No lo puedo creer, hemos llegado al viernes por la tarde juntas, todas las mujeres Dreams Boss, hemos llegado a terminar la primera semana del Congreso Internacional Mujeres Dreams Boss. La verdad es que ha sido una semana que yo estoy aprendiendo muchísimo, sé que la audiencia también por todos vuestros comentarios y no va a ser menos la conferencia que tenemos esta noche para despedir esta primera semana. Cabe decir que la semana que viene, vienen las conferencias porque esto termina el 25, así que aquí hay mucho, 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 mucho. Vamos a presentar la invitada de esta noche. Elizabeth Guayas, muy bienvenida, abrazo enorme desde Estados Unidos directo a Bajo California y pues tú sabes que estás en el corazón de todas las mujeres Dreams Boss, que te queremos muchísimo, que te admiramos, que te adoramos y que venimos aquí listas para escuchar pues esta conferencia en el Congreso Internacional Mujeres Dreams Boss. Déjame presentarte, por si hay alguien que aún no ha ido a Amazon a leer el libro Mujeres Dreams Boss, vamos a leerle tu biografía, ¿te parece? Perfecto. Elizabeth Guayas, de La PAN, Bajo California, Sur, México. Es una mujer multipacéptica, desde terapeuta de medicina cuántica, pentacampeona de automovilismo, presidenta de voluntarios por la PAD, conferencista, escritora, activista, política, amada de casa y orgullosa mamá de Victoria, así como seleccionada estatal de Esgrino. En 2003, por su intervención en el Foro Internacional sobre Abuso y Explotación Sexual Infantil y de la Mujer, fue nombrada por el Senado de la República como imagen para la juventud. Hoy, forma parte de Conferencias 360 Latinoamérica Rompiendo Paradigmas, ha competido en siete especialidades de automovilismo, siendo la única mujer piloto. Tienen más de 68 reconocimientos y trofeos en más de 100 competencias. Por su apoyo a las mujeres, niños y personas vulnerables, ha recibido del Congreso de Baja California Sur el reconocimiento de Dionisia Villarino en 2011 y 2014. Del 2016 al 2018, participó como asesora en el Congreso del Estado en la Comisión de Derechos Humanos. También ha sido socia fundadora de varias asociaciones en Pro Mujeres y de la Fundación de las Naciones Unidas Americanas. Ha sido candidata a diputada federal, presidenta municipal y en el 2021 la gobernatura de Baja California Sur. Es autora del libro Diario de una campeona con valores. Y podemos decir, muy orgullosas de que forma parte de estas 27, 28 mujeres que forman el libro Mujeres de UNS Vox. Elizabeth, estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros esta noche. Los micrófonos del grupo de Facebook de Mujeres de UNS Vox y de Radio Hiperbórea que nos están retransmitiendo en directo, son todo tuyos. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Adelante. Bueno, pues esta noche el tema que vamos a platicar se llama La comunicación es la llave del éxito. Y bueno, también quiero agradecer a Beth y a toda la familia de Mujeres Dreams Vox, ya que también gracias a este libro tan importante y tan interesante para muchas mujeres de diferentes continentes, recibimos el Premio Iberoamericano de Literatura con este libro. Que creo poco lo han mencionado, pero la verdad fue muy emocionante poderlo recibir en Canaco, en la Ciudad de México. Y también recibí el reconocimiento al Premio Iberoamericano de Literatura 2021 por mi libro diario de una campeona con valores. Y la verdad que para mí ha sido maravilloso poder estar en este Congreso Internacional de Mujeres con cada una de las perspectivas de diferentes latitudes de nuestro mundo, de nuestro planeta, y que cada una de nosotras estamos haciendo una transformación. Pero al hablar de comunicación, pues obviamente estamos hablando del quinto poder. ¿A qué me refiero con el quinto poder? Pues bueno, que nosotros en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, definitivamente lo que nos marca, lo que nos abre las puertas o no las puede cerrar, es la comunicación. Y tú, ¿cómo te comunicas con los demás? ¿Cómo te comunicas contigo mismo? Bueno, el día de hoy te voy a platicar que un ser humano estamos conformados por cuatro cuerpos. Lo que es el cuerpo espiritual, el emocional, por supuesto el mental, y también el cuerpo físico. Y para eso debemos de tener una comunicación o una comunión con nuestro cuerpo espiritual, que por supuesto es con nuestro Dios supremo, con nuestro Padre Celestial, o en las diferentes creencias que nosotros tenemos, debemos de tener un tiempo de apaciguamiento, de comunicación, de relajación. Y este nos va a dar el crecimiento en nuestro campo energético para podernos comunicar también con nosotros mismos. Pero una de las cosas importantes, pues por supuesto, es el campo mental. Y en el campo mental, al nosotros poder hacer ejercicios de oraciones de agradecimiento, vamos a llevar nuestro cuerpo a una frecuencia que va a ayudar a conectar nuestro cuerpo biológico, mental, emocional, con nuestro cuerpo espiritual y de esta manera podernos desarrollar. Pero hablamos acerca de nuestro cuerpo emocional, que es uno de los más importantes porque conecta nuestra espiritualidad con nuestra parte biológica, y que muchas veces cometemos errores o nos llevan a situaciones tristes, precisamente porque no podemos equilibrar nuestro campo emocional. Para regular nuestro campo emocional también necesitamos que nuestro cuerpo biológico haga algunos ejercicios, obviamente, de respiración, que tengamos una buena alimentación, un buen descanso, para que esto tengamos salud en todo nuestro cuerpo. Y esto, como decíamos, con ejercicios de oración de agradecimiento en lo espiritual, vamos a conectar con lo mental, vamos a regular nuestras emociones y nuestro reflejo se va a ver en nuestro cuerpo. Bueno, ahora sí entramos a lo que es el tema de la comunicación. Bueno, cuando tú te comunicas, ¿cómo te comunicas contigo mismo? Una de las cosas importantes que debemos de hacer todas las mañanas es obviamente refrescar nuestro cuerpo, honrar nuestro cuerpo y hablarnos al espejo, agradecer por cada una de las cosas que nosotros tenemos. Decir qué bonita soy, qué linda soy, me siento maravillosa, tendré un día excelente. De esta manera haremos un trabajo de programación neurolingüística, es decir, mandaremos una señal o una orden de construcción hacia nuestros oídos que mandará nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central y que de esta manera nosotros construiremos un mejor día. ¿Pero por qué les hablo acerca de esto? Que tenemos que hablar en el espejo y decirnos lo importante y lo valioso que soy. Porque el único lugar que tenemos para vivir es nosotros mismos, el ser más maravilloso e increíble. Que tú conoces, ¿quién crees que es? Pues obviamente somos nosotros mismos. Sin nosotros no existe nada de lo demás. ¿Y de qué manera nosotros nos vinculamos con nuestros seres queridos, o en nuestro trabajo, o con nuestros familiares? Bueno, pues ahí viene que la comunicación es el 80% de la solución de los problemas en el trabajo y 90% en las relaciones personales. Pero ¿cómo? ¿Cómo que el 80% de los problemas es debido a la falta de comunicación? Pues así es. Resulta ser que en las empresas, como en nuestra vida cotidiana, muchas veces al realizar un trabajo o alguna actividad, por miedo a preguntar y no relacionarnos o comunicarnos adecuadamente o asertivamente, es más fácil pensar y decir, bueno, es que yo me imaginé que esa persona quería que no lo distrajera. Es que yo suponía. Yo sentí que en ese momento no debía de participar en esa junta. Es que yo calculaba que después de media hora yo podría participar y hacer mi ponencia con una mejor solución, pues es que yo vibraba que no era el día que me tocara participar. Y de esta manera, cuando nosotros nos ausentamos de participar, otras personas toman la decisión en nuestra vida, por lo que en muchos de los casos nuestra vida no es la vida alegre que nosotros deberíamos de tener, porque precisamente dejamos que otras personas tomen otras decisiones y que no sean nuestras decisiones nosotros mismos los que guiamos nuestra vida y nuestro futuro. Así que es muy importante lo que sembramos el día de hoy, porque lo cosecharemos dentro de un año, de cinco años, de seis años o de diez años. Pero lo más importante, ¿y tú qué estás sembrando el día de hoy en comunicación? ¿Cómo es tu relación personal con los demás? Hablábamos que una de las cosas importantes es hablar contigo misma, porque vas a dar un decreto, una orden de construcción a tu oído que va a tu cerebro y del cerebro manda la orden de construcción a todo nuestro cuerpo. Así que si tú en la mañana decides y dices, bueno, yo soy una mujer campeona, maravillosa, exitosa, feliz y todo me sale bien, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Cómo crees que es ese día? ¿Terrible o bueno? Bueno, bueno, en la mayoría de los casos va a ser un día muy bueno, porque tú lo vas a generar y lo vas a crear, porque creer es crear. Y por eso en la comunicación esta es una de las cosas más importantes que uno debe decidir. Y por supuesto, una de las cosas importantes que nosotros debemos de ver es que en la comunicación, en la comunicación asertiva, no es importante lo que tú dices, sino cómo lo dices. Imagínate que en la mañana dices, bueno, este día, en el caso que como ustedes saben, soy cinco veces campeona de automovilismo y que esto me ha llevado al éxito en muchas partes de mi vida, gracias a que he manejado bien los medios de comunicación, he estado en una comunicación asertiva con diferentes personas para escuchar, aprender y también que me escuchen a mí para poder llevar el mensaje adecuado a cada uno de los momentos de la vida en los que uno participa. Entonces les comentaba que a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos que comunicarnos con nosotros mismos adecuadamente, pero decía que también con los demás. Es, por ejemplo, cuando tú vas a solicitar un trabajo, que es una de las preguntas más importantes y constantes que tenemos en las participaciones en algunas conferencias presenciales, me dicen, bueno, ¿y cómo me puedo comunicar para lograr un trabajo? Es una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros debemos de saber. ¿Por qué? Porque de ahí se define uno de los puntos importantes que nos van a equilibrar nuestra vida, que es un trabajo y es, obviamente, el mantener una solvencia económica constante. Cuando tú vas a solicitar un trabajo, por supuesto que una de las cosas importantes es tu buena presencia, es la higiene, no llevar un perfume, pues, demasiado escandaloso, pero sí es agradable que alguien llegue y huela a fresco. Y dentro de las cosas por las que mucha gente no las contratan es porque precisamente van con una bolsa nueva, con unos zapatos nuevos y van en excelencia. Pero cuando tú vas a solicitar un trabajo, debes de verte con muy buena imagen, debes de verte agradable para la situación. Si vas a estar en una oficina, obviamente una minifalda no es cómoda, lo más adecuado sería una falda abajo de la rodilla, o a lo mejor un saco cómodo, con presencia, y también podría ser un pantalón. Pero lo importante de esto es que tu bolsa o tus zapatos no estén perfectamente nuevos para que se vea que tú necesitas el trabajo y que haces tú un mejor esfuerzo para llevar una presentación. Y esos son uno de los puntos que en recursos humanos lo van a valorar para poderte contratar más fácil que al resto de los demás. Por supuesto que de las cosas más importantes es la actitud. Digamos que para poder obtener un trabajo, una de las cosas que tienes que mostrar para poder obtenerlo es que, decía mi papá, más vale tener el 99% de actitud y el 1% de actitud. Porque si tenemos una persona súper preparada, súper capacitada, pero no tiene el deseo de servir, pues obviamente no va a ser requerido en ninguna empresa. Porque precisamente cada una de las personas que elaboramos en un grupo o en un equipo es porque estamos dispuestos a servir. Y de esta manera recibimos una remuneración económica. Uno de los casos que vivimos aquí en Latinoamérica, cuando la gente ya trabaja en un puesto de gobierno, pues hace totalmente lo contrario. Le cuesta mucho trabajo servir. En algunos casos sabemos que hay gente excelente. Pero regresamos al tema que les decía. Una de las cosas más importantes no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y por eso hablamos acerca de que tu presentación y la vestimenta hablan muchísimo de ti. El peinado habla muchísimo de ti. El maquillaje habla de ti. Tus manos hablan de ti. Cada una de las cosas nosotros estamos comunicando algo. Estamos diciendo algo. Pero como te decía, lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y para eso te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Tenemos la palabra hay. Pero imagínate cómo podemos representarlo en diferentes momentos de la vida, tanto en lo laboral, como en lo familiar, etcétera. Esta palabra ahí la podemos manejar de diferentes maneras. Si hay un niño y, por ejemplo, se lastima la mano y decir, ¡ay! Pero qué tal si la persona está asustada, ¡ay! Y qué tal si la persona está enojada, ¡ay! Entonces, cada uno de nosotros, como les decía, no es importante lo que dices, sino cómo lo dices. Y para eso, una de las cosas que tenemos que valorar si estamos en medios de comunicación, es que tenemos que aterciopelar la voz para que todas las personas nos pongan atención y que también estén atentos al tema. Por supuesto, cuando tú hablas tienes que ser experto en el tema. Te tiene que gustar el tema para poder transmitir lo que les decía. No es importante la actitud, pero sí la actitud cómo lo vas a transmitir. Imagínate que el día de hoy yo te estuviera dando estas recomendaciones, pero con una actitud triste, enojada o débil, pues no llegaría el mensaje asertivamente a cada uno de nosotros. Por eso, cada momento que nosotros nos presentemos en algún lugar, desde nuestros saludos y a las personas, tiene que ser un saludo fuerte, decidido, pero agradable, sin lastimar a nadie. No sé si a ti te ha tocado en alguno de los momentos saludar a alguna persona que te lastima la mano y de alguna manera te quiere someter a lastimar. Y por supuesto, esa persona quiere llamar la atención y de esa manera lo hace. Pero obviamente no queda un momento agradable de esa persona y la siguiente vez, obviamente, tratas de evitarlo. Por eso, esto de saber qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento, es indispensable. Recordemos, no importa lo que dices, sino cómo lo dices. No importa lo que haces, sino cómo lo haces. Evitemos en todo momento considerar el... Es que yo me suponía, calculaba, presentía, vibraba, porque eso no nos va a llevar a ninguna situación. Otro de los momentos importantes que nosotras, como mujeres, tenemos que enfocarnos, nosotras las mujeres, estamos en el ciclo de las mujeres. A partir del año 2000, empezó a repuntar la oportunidad para todas las mujeres. Y por eso, este grupo de mujeres, Dreams Boss, nos hemos estado preparando para trabajar en equipo, para abrir todas las oportunidades y posibilidades para todas las mujeres de nuestro planeta. Como vemos, en estos días de diferentes actitudes, desde Dinamarca, desde Panamá, Venezuela, nos estamos uniendo para llevar esta comunicación y que abramos las puertas para todas. En todo momento debemos de saber que cuando trabajamos en equipo en ningún momento debemos de trabajar que unos son hombres y otros son mujeres, porque definitivamente todos necesitamos de las mujeres y todos necesitamos de los hombres. Así mismo, las grandes empresas como las grandes familias, no hay ninguna familia que tenga todo para no necesitar de alguien más. Y también no hay nadie que no tenga nada como para que no pueda aportar algo a los demás. Por eso, dentro de la comunicación, cada uno de nosotros tenemos que hacer una aportación en cada momento que nos presentemos. Y por eso yo tengo un lema en mi vida personal que dice ninguna carrera es más importante que servir a los demás. Esto en mi experiencia de vida me ha abierto muchísimas posibilidades y he generado muchísimas relaciones que me han llevado a otros niveles muchísimo más altos de los que me hubiera imaginado en la vida. Pero esto es debido a la comunicación y dentro de la comunicación tenemos uno de los elementos más importantes que tenemos que contemplar en todo momento. El respeto. El respeto, ¿por qué? Porque dentro de las diferentes culturas, de los diferentes países, o como nuestro país que es México, un país multicultural, que sería un país de muchos países, cuando la península de Yucatán y su gentilicio, la gente de allá, es completamente diferente a nosotros que vivimos en Baja California Sur o que nosotros somos diferentes a los que viven en Mazatlán, en la costa, o a los de Acapulco. Y por eso es muy importante dentro de la comunicación manejar el respeto. Hablamos de este lema, Mujeres Dreams Boss, pues también tenemos que tocar el tema dentro de la comunicación. Ahora que muchas mujeres son líderes, que son jefes en la empresa, se tiene que manejar una comunicación como lo haríamos con cualquier hombre. Si la persona se levanta, todos nos levantamos. Si la persona pide ayuda, le ofrecemos nuestra ayuda. Si no, no es necesario, porque de esa manera nos podemos expresar y comunicar con las demás personas. Una de las cosas donde podemos aprender más y de una manera rápida y fácil, pues obviamente es la lectura. Y para eso tenemos el libro de Mujeres Dreams Boss, donde hay diferentes historias de diferentes experiencias, donde podemos experimentar y aprender sin tener que vivir alguna de estas situaciones. En otras ocasiones, ya hemos platicado acerca de que cada uno de los seres humanos vivimos por diferentes circunstancias de vida, difíciles, tristes, pérdidas en esta pandemia. Pero todos los vivimos en esta vida. Y dentro de este tema, te quiero decir la palabra maravillosa que se llama Pasará. Porque pasará este momento maravilloso de esta cúspide y pasará otro momento en la vida. Estamos en otro momento terrible de tristeza. Pasará y saldremos adelante. Estamos en un momento de cambio de hogar. Es un caos, pero pasará, tendremos estabilidad. Y de esa manera, dentro de la comunicación, sabemos que a veces hay momentos para podernos expresar y hay otros momentos en los que no es el momento de participar. También les quiero platicar que cuando vayan a hacer alguna presentación, es muy importante saber a qué tipo de personas y en qué momento se puede presentar. No es lo mismo hacer una presentación en una comunidad indígena que ir a la Ciudad de México o que ir a algunos de los, se les llaman aquí campos pesqueros. Entonces, cada una de las cosas en su lugar y como les decía, la expresión que nosotros podemos mostrar tanto en la vestimenta, en la actitud y en el respeto a los demás, nos va a abrir puertas. Antes existía una regla de oro que se llamaba trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero aquí en Baja California Sur vivimos el 75% del turismo y de esta manera aquí llegan muchísimas personalidades de diferentes países. Entonces, una persona que atiende en el turismo no puede tratar, por ejemplo, aún al príncipe o al rey de Brunei que viene constantemente a los cabos como a ti te gustaría que te trataran. No, tenemos que tratar a los demás como les gustaría que los trataran. En la cuestión del turismo se han roto diferentes paradigmas porque ahora nuestro mundo es muy globalizado. Por eso es muy importante adentrarnos en la comunicación porque es la única manera que podamos llegar al éxito. No sé, Beth, si tienes alguna pregunta o comentario. Estoy aquí con las mujeres de voz en los comentarios van diciendo cosas maravillosas. Así que te va a tocar cuando termines ir y contestarlas a todas porque te están enviando corazones, te están diciendo, por ejemplo, vamos a, solo voy a leerte un par para que veas el tono que tenemos esta noche. Y Boncati, que es de México, te dice, excelente, Elizabeth, Edna, Georgina, te dice, gran tema, muy interesante y también nos saluda. Después tenemos Aranza, que nos dice saludas, bendiciones, super mujer, Elizabeth, todo eso va para ti directamente. Ya sé que yo también me llamo Elizabeth, pero no, en esta ocasión va directo a ti, lo sé, lo sé porque lleva la Z y el mío es con S. Claro, claro que sí. Seguimos platicando acerca de la comunicación, cómo podemos hacer un equipo para salir adelante en cualquiera de los temas laborales que principalmente en estos momentos de pandemia ha habido un cambio radical, pues es precisamente la tecnología. La tecnología ha sido un parteaguas que en los últimos, en el último año, en lo que fue del año 2021, la tecnología avanzó más o menos cinco años de avance en la tecnología. Actualmente ya todo mundo sabe manejar muy bien el Zoom y otras de las tecnologías que casi nadie las conocía, y que su celular ya las tenía. También se habla acerca de que tenemos que seguir profesionalizándonos porque alrededor de cinco años más las universidades ya no serán presenciales, sino ahora todo será más avanzado en cuestión de tecnología y como decíamos la tecnología es el quinto poder que cada uno de los días tenemos que organizarnos para estar en constante comunicación y en actualización de las nuevas novedades que hay. Las leyes también para las mujeres han cambiado, han avanzado muchísimo y también lo que son las reglamentaciones para la comunicación a través de las redes sociales y de esta manera la participación de la mujer es fundamental porque el núcleo familiar está formado principalmente o dirigido por la mujer que anteriormente era la que se encargaba de la educación de los hijos y actualmente mamá y papá están trabajando eso, aunque en Baja California Sur la mayoría de las familias subcalifornianas en la ciudad de La Paz son lideradas por una madre de familia y donde no está el papá, así que el trabajo se complica más y de esta manera ha habido un mayor desarrollo en la participación de la mujer y también en la política. En el caso de Baja California Sur por ejemplo, cuando en la media nacional de nuestro país la participación de la mujer en rangos importantes participaba solo un 5% y en Baja California Sur un 15%. Aquí en Baja California Sur fue el primer estado que se decidió tener por ley la paridad de participantes hombres y mujeres, es decir, iguales hombres y mujeres en la política. De esta manera la comunicación se ha ido avanzando en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos donde les decía, por supuesto, la participación de la mujer ha hecho esta transformación y este cambio y la participación ciudadana es la base de la transformación social que nosotras las mujeres en cada uno de los países la estamos generando desde nuestro hogar. Por eso, la capacitación, la preparación, la constancia nos van a llevar al éxito que nos va a abrir puertas para poder lograr cualquier propósito de nuestra vida. Entonces, ahora, ¿cómo podemos tener una comunicación asertiva con nosotras mismas después de este tema? Bueno, pues yo les voy a recomendar que tomen una hojita y que pongan sus cinco deseos o diez deseos que ustedes quieren para los siguientes cinco años. Pero, ¿cómo hacerlos? Esos deseos solamente son para ti y lo que tú quieras lograr y proponerte para ti misma. ¿Cómo te comunicas contigo misma cada día? ¿Qué haces por tu cuerpo cada día de la semana? Entonces, yo te recomiendo que asignes un día para tu cuerpo para que tú le digas a tu cuerpo que lo amas, lo quieres, lo respetas y como decía, es el único lugar que tenemos para vivir y tenemos que amarlo y cuidarlo muchísimo. De otra manera, ¿cómo te comunicas en lo laboral? o sea, llegas siempre cargada de trabajo, designa un horario del día, una hora del día para la cuestión profesional para poder seguirlo adelantando y no retenerlo. En las primeras horas de la mañana, la oración de agradecimiento o la comunión con Dios es uno de los aspectos más importantes para equilibrar tus emociones, tu estrés, tu energía y poder conectar tu cuerpo espiritual con el mental, el emocional, para que también el biológico esté en esa misma armonía de comunión, es decir, de comunicación para que no haya desequilibrios físicos. A veces dicen que hay gente que trabaja muchísimo toda su vida, acumula una gran fortuna y al final de su vida esa fortuna se la acaba en médicos porque precisamente no hubo un equilibrio en cada una de las cosas. No por nada el quinto poder de la comunicación con nosotros mismos es la que puede hacer una transformación real en cada uno de nosotros. Bueno, están esos dos aspectos que hablábamos acerca de en la mañana darnos un tiempo para meditar, orar, un tiempo para nuestra alimentación, necesitamos comunicarnos con nosotros y también les decía el otro aspecto que nos demos un tiempo en frente del espejo agradeciendo por las piernas, por nuestras manos, porque nuestros ojos, tenemos ojos y podemos ver, tenemos oídos y podemos escuchar, tenemos piernas y podemos caminar, a lo mejor nuestra pierna es una pierna biónica, pero la tenemos y podemos contar con ella. Entonces, tenemos que hacer una buena comunión, una buena comunicación con nosotros para que lo demás de manera automática se abran las puertas y en cada una de las cosas la podamos disfrutar, porque si tú te comunicas con amor y alegría contigo, el resultado de comunicación y alegría será el mismo en cada uno de los aspectos profesionales, personales, laborales, de labor social o cualquiera que sea tu trabajo o tu proyecto de vida, quizá eres un deportista o una deportista de alto rendimiento, pues si tú estás, vas a ir a una competencia que en este caso mi hija Sheika Victoria la próxima semana se va a competir a Loreto Baja California Sur y después se va al campeonato nacional hablábamos acerca de que si tú crees que puedes tienes la razón, pero si tú crees que no puedes también tienes la razón, entonces ¿cómo te comunicas contigo mismo? Entonces tú eliges en tu vida cómo se va a desarrollar, así que elige positivo y el éxito estará contigo. También tengo una frase que me gusta mucho y en cada una de las conferencias las platico es no seamos perfectos, seamos felices, es la mejor manera de abrir puertas y de comunicarte primeramente contigo y con todo lo demás. Qué maravilla, muchísimas gracias Elizabeth por todo lo que nos estás compartiendo esta noche, la verdad es que ya has visto los comentarios, estamos todas muy felices de tenerte aquí con esta gran expectativa que nos has despertado y todo lo que has ido compartiendo son pasos muy importantes, yo creo que cada uno de ellos podría ser una hora más de conferencia y a nivel personal, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a usar la meditación en la mañana que tú hablabas de las rutinas matinales, de cómo empezamos el día, del tiempo que nos dedicamos a nuestro cuerpo, el respeto, el agradecimiento, cuando yo introducí la meditación a mi rutina matinal, cambió brutalmente, creo que cambió más que cuando tomé la decisión de caminar a la máquina 30 minutos o cosas que a lo mejor eran quizá más visibles y se esperaba un cambio más grande, para mí el poder incluir un tiempo de reflexión, de relax, de búsqueda interna, de paz, fue crucial y creo que todo lo que tú has ido compartiendo porque has ido compartiendo muchos tips interesantes, si alguien en la audiencia hay alguno que no hace, por ejemplo, el del agradecimiento, el de mirar el espejo y lo puede empezar a probar mañana mismo, va a tener, va a acordarse de esta conferencia, va a tener un antes y un después de esta conferencia. Así es, pues, y hay muchos aspectos en los que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos poco a poco, aquí en Baja California Sur vemos uno de los asuntos importantes ahora en lo que es también el turismo que se llama el turismo inclusivo para personas con discapacidad y muchas veces llegamos y tocamos a las personas y las queremos ayudar cuando realmente la persona se asusta porque es una persona desconocida y por eso hablábamos acerca de cuando te comuniques con alguien hacerlo con respeto y primero preguntar si esa persona necesita ayuda, si quiere que le apoyemos y decirle previamente cómo le podemos apoyar. De esa manera vamos a generar una comunión, comunicación o empatía para que lo podamos hacer y así mismo puede ser en cualquiera de las empresas o en las actividades. Recuerdo una vez que estábamos corriendo carros de carreras, nos tuvimos que parar porque el carro estaba fallando y llega una persona y le mueve algo el carro sin saber. Nosotros el copiloto checó el problema se nos había metido una piedra en el acelerador pero el señor llegó y le movió a unas tapaderas que era el tapón de aceite nosotros nos fuimos y como a 100 kilómetros adelante tronó el motor porque el motor escupió todo el aceite y la máquina se calentó y pues tronó. Entonces fíjate qué pequeño detalle tan insignificante que un detallito donde la persona de buena voluntad quería ayudar agarra, mueve la tapa, la quita, el copiloto quita la piedra que estaba generando la falla se sube al carro y nos vamos y él se quedó con el tapón del aceite y pues eso generó que se tronara el motor no podíamos llegar a la meta y en ese año ganamos el subcampeonato. Entonces por eso la comunicación es definitiva y es crucial en cualquiera de las participaciones y por supuesto que cada una de las personas tenemos que participar, tenemos que expresarnos porque cuando tú te expresas y te comunicas con alguien haces un clic y es cuando abres la puerta de cosas maravillosas que no te puedes imaginar. Precisamente uno de mis patrocinadores que fue la compañía de ropa interior Wonderbra de esa manera los conocí ellos me patrocinaron con 500 mil dólares fui a una entrevista y me dicen oye sabes que qué agradable qué linda persona fíjate que hay una rueda de prensa y te gustaría ir y bueno es cuando le digo claro que sí con gusto nos trasladamos ahí de Editorial Televisa al otro extremo de la ciudad llegamos al evento el evento estaba lleno de gente y entramos y no había donde sentarse entonces nos fuimos a la parte trasera donde estaba el vehículo de NASCAR y me dice nuestro amigo Marcelo un argentino muy linda persona vamos a tomarte unas fotos aquí tu campeona de carros de carreras y mira qué carro tan precioso entonces me empiezan a tomar fotografías y voltean otros fotógrafos y dicen oye ¿y quién es ella? es una campeona de automovilismo y empiezan a tomarme fotografías hasta que el dueño del carro de carreras y del evento va conmigo y sin conocerme se toma fotos y dice ah es que es mi carro y yo ah muy bien posteriormente me dice que me quede hasta el final porque le gustaría platicar conmigo y es en ese momento que me invitan a correr NASCAR por supuesto que en ese momento iba vestida adecuadamente me mantuve al margen estuve escuchando conociendo de esta manera me invitan a correr NASCAR entrenamos y ya me había preparado en diferentes aspectos y cuando llegó la oportunidad ya estaba lista para triunfar así que comunícate contigo cada día habla contigo y haz unos ejercicios de respiración que puedes decir por ejemplo en mi caso yo digo soy Elizabeth Guaya es una mujer poderosa maravillosa exitosa campeona y todo me va a salir bien y al final del día ¿cómo crees que me va? bien pues exactamente como yo me comuniqué conmigo así lo reflejo y así nos va en este día y así ha ido hoy porque terminamos el día juntas que eso ya es maravilloso terminamos el día junto nuestra audiencia que eso aún es más maravilloso y más grande y cerrando la primera semana del Congreso Internacional Mujeres de Voz con esta conferencia extraordinaria de la mano de la autora y coach y muchas cosas más que están en el libro Elizabeth Vallas voy a despedir la audiencia con un abrazo enorme a todos los que nos habéis seguido esta semana que han sido conferencia tras conferencia con mucho contenido de valor y que lo habéis compartido en vuestras redes en vuestras plataformas así como también lo está compartiendo Mujeres de Voz en el grupo de Facebook y Radio Hiperboria en retransmisión en directo y para aquellas personas que estáis aquí esta noche y queréis un certificado de asistencia del Congreso Internacional Mujeres de Voz podéis ir ahora mismo a mujeresdreamsvoz.com y registrar vuestro email cuando se termine las conferencias a final de la semana que viene vais a recibir un email con el certificado de asistencia muchísimas gracias Elizabeth nos despedimos esta noche con un abrazo tremendo y una sonrisa en la cara llenas de agradecimiento muchísimas gracias y bueno no se olviden de comprar el libro Mujeres Dreams Voz en Amazon.com y el libro Diario de una Campeona con Valores recuerda nunca 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 te rindas porque Dios está contigo siempre un abrazo con el alma para todos nos vemos pronto buenas noches nos vemos el lunes a las 9 de la mañana hora de Nueva York 8 de la mañana hora de México con la primera conferencia de la semana que viene un abrazo muy grande feliz fin de semana un abrazo un abrazo